Gracias por ver el video. Lo hemos sido de este consejo de la Generala هذه指�, no sabemos los que me retracen a la computadora y los poderosos de la Universidad del País. Fue una cosa más que está en la tercera de diciembre, no lo esté asociado. O sea, es una categoría de criterio. Es decir, no, 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 no. Y aquí tenemos una parte sobre los trabajadores que nos traen un poco más de lo largo de la pandemia, la juventud y las dificultades, como para los estudiantes, para que los estudiantes se les quiera en el mercado. Y aquí tenemos un espacio que es una de las cosas que tenemos, que es una información de los que va a pasar, por lo cual, tenemos un poco prevención y nos tratamos poco en el país. Por lo que, por favor, yo soy una forma absolutamente conceptual, no lo que me hablan del ácido y yo no lo puedo hacer, pero no nos podemos cuidar de los proyectos en frente de los nacionales, los nacionales, los nacionales, los nacionales, los nacionales y los nacionales, los nacionales de la Alcantí, y les sabía un poco de laxta, de impactar entre sí, y es la que, si tenían países, los oídos, los oídos y los antiguos en el tiempo, Y que tenemos que estar muy bien pero nos explicamos que nos hemos necesito hacer la información. Nosotros lo tenemos que estar en las aves que nos ayudamos con los que nos apoyan mal, y las innovaciones naturales que mamá. Y se trato al interés ya que siempre se ha quedado un poco más grande en el mapa de la gestión, el tema de la realidad nos ha pintado el plazo de masهindicadalidad desde el mundo, y allá de la vida, que se ha olvidado desde el mundo, El que se le ha hecho un poco más fácil de hacer un poco más fácil de hacer un poco. La primera parte es el que se le ha hecho para dar trabajo de la historia que se desplazaó una aventura, con ellos y que se le ha hecho un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... y en diferentes países y prácticamente por ahí estábamos con... ... y diferentes hay muchos, como el mundo estábamos ahí... ... y están aquí, los principios del siglo XXI... ... en el siglo XXI, pero no es lo que pasa por esto... ... en la biblioteca, de acuerdo con los años... ... en el siglo XXI, desde el siglo XXI... ... en el siglo XXI, en el siglo XIV... ... se ha ido a la mayoría de las ciudades... y me dari todos los que me producen en el fondo. En el momento en el que me où se me trae más, se me trae más, qué me trae más, y lo que me trae más que hacer. Me trae más de hientes, en miemia me trae más de manejo. Y nosotros muchos muchos los ponemos. Y nosotros hacemos esto en el fondo. Los ponemos en el fondo de la tierra, en el fondo de la tierra. Pero lo que haldamos que cerrada por esto. Y es el fondo, el fondo de la tierra y la tierra. La tierra tiene que ser un fondo de horas que es un hombre que no es tan grave. El tiempo es un tema de la forma de la palabra para el método de la que tenemos en cuenta de cosas. Número que son pléx, no es porque lo van a hablar, lo que no es una forma de plaza. Lo que es un talento que hace un poco de voz, lo que es un talento, lo que es un talento que hace un estudio de la cor. la ciudad, no entiendo que hay que ser los estudios de la ciudad y la ciudad, que es el que no tiene que estar en el centro de la ciudad. Lo primero que quería preguntar a partir de las ciudades que les han estudiado en la ciudad y aquí es, que hay que decir un poco, que la celebración de la ciudad por allí, donde la ciudad y el que están, no te digo, pero con el total de 90 y media, y eso es uno de los otros que disfrutó de la otra cosa que fue, y luego en todo momento, y ahora en donde tendría que estar en todo el tema, en todas, cada vez iba a pasar al ser, lo que va a pasar al ser público, tanto en el que estuviéramos como en el que está el momento, en la medida que ha pasado que día o día, y bueno, no hace tiempo para llegar a ser, aunque estuvió en todo momento, Aquí está el canal de calidad del contenido de la calidad de vida. Y eso se muestra el canal de la red de la comunidad. No hay niña, no niña. No, no estoy en el mazo y no estoy sabiendo. Hay que quarela que hay que guay charme. Y ahora lo haré contra el hockito. Ya voy a poner la noche y está en el colegio. No hay niña 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 ni niña 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 niña. Te viven, ¿es un poco de war? que tiene un trabajo de transformación con un zona de que lo ha hecho y a ver cómo se lo puede hacer y algunos de los trabajadores que se pide amente mejor por el que quedó hoy si no nos dijo en última semana pues que había sido lo dicho en esa época se podía apoyar y que tenía un beau momento que se podía pudor pero no puede bajar lo que se apoya en esta mañana no se puede pasar porque estoy reciblando entonces después de que el bubino se puede tomar las que daba esto, siempre que lo pierda Y el momento en que se desplombraba se debe incorporar la Ranger 맥주 del coca en derecha y ver expande la upertura mercada en el control de la maestría de lo que no está en el aire. El que se ve como el interior son los flujos, los tres, los tres, los tres, los tres. La ropa con la izquierda del coca en el centro de la ventana a los lados deltitulado un malo de los por對os de la ventana a comenzar a afirmar el todo el truco en el otro lado del condado de los artículos yarian y decimos que se lo suegra a la ventana del El ese es el titulo del maestro de los cubiertos que no se ven en el pecho de la ventana y expor que no se quede la ventana del núcleo en el estrés. Si se trata de un solo grato 으로 un pet peeve con esto. Si se trata de un primero que tiene una pandemia y no, hay que pensar en que el inoccusó en que viven medio aَiz, si se trata de lo parecido con esto, y ella dice como bien Tapi primero, si hace falta económico al Taiwanese he o,'s son el alright? Esos de oro? Pero yo jefe del mismo el títro el malo. Sin up, mis ojosos, los ojos, lo meu quiero değil a mis ojos sup ere随, Gracias por ver el video. que se puede ser un ánimo de 80% de los otros territorios en su lápiz, que es un ámbito de frío en el mar. Aquí hay un ámbito de frío en mi persona que está en la calle como uno que tiene para mí, pero ahí está el frío, que deja con el seguro dentro de la calle como uno debe ser un ámbito como uno debe saber según yo, que es uno que tiene un ámbito de afastar. Lo que está mejor fue que fuera un área a un ámbito de arquitecto y luego comienza ayer, que es un ámbito de la fecha en el que pueda ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.